Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en LALSEC con Silvia, con Graciela, que bueno, nos van a contar sobre una actividad muy importante que se viene. Sí, bueno, Silvia, contanos de qué se trata. Sí, buenos días a todos. Es una actividad muy linda que hacemos casi todos los años. El año pasado no pudo ser por la pandemia, pero este año sí es la caminata que hacemos. Caminata, una clase de zumba a cargo de la profe Andrea Fumas. Después habrá sorteos, así que una linda tarde vamos a caminar por la avenida Costanera, saliendo desde el parque Tobin y a la vuelta la clase de zumba y los sorteos. Y bueno, el que se quiere llevar el mate también se puede quedar un ratito, a tomar algo, a dispersarse como quien dice la cosa, estar un rato tranqui, pasar una tarde linda. Bueno, esto es importante porque es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. O sea, que tiene un motivo importante. Sí, tiene un motivo importante. Es el mes de concientización del cáncer de mama. Esto se realiza en todo el país. Todas las representaciones del ALSEC lo están en distintos puntos del país. Lo están haciendo con caminatas, con distintas cosas, con lugares iluminados, con distintos eventos. Es un lindo momento para pasar y para compartir y para, digamos, concientizar. Exacto. Es lo más importante. Graciela, contanos un poco sobre en qué horario se va a realizar, desde dónde, si se pueden sumar todos. Sí, buen día. Nosotros vamos a estar en el Parque Tobin. Pusimos el horario 16 horas, pero vamos a esperar un ratito para que las chicas, las señoras, se acerquen. Esperamos tanto a las señoras como a los hombres, porque los hombres también tienen problemitas. Entonces, bueno, ahí lo vamos a esperar. Vamos a caminar del Parque Tobin hasta los bomberos, o quizás más o menos el trayecto va a ser el mismo, el de siempre. Y vamos a estar todos juntos. Va a haber sorteo de cosas. Es para concientizar. Es importante. Es importante. Sí, sí. Sí. Bueno, también hay algo más que Silvia nos tiene que anunciar y que también es muy lindo, muy importante. Así que, bueno, quiero que me cuente, obviamente, de qué se trata. Sí, otra novedad importante es que llega el móvil Lalsia Bonasalto. Se suspendió la otra vez por motivo de la pandemia, pero ahora ya llega el día 8 de noviembre. Ya comenzamos a anotar a las señoras, entre 40, señoras o señoritas, por supuesto, entre 40 y 65 años que no cuenten con una obra social. Así que va a estar atendiendo el móvil a 160 mujeres. Así que eso es una noticia formidable para ayudarlas a que se controlen. Porque por ahí lo dejaron pasar por todo esto que ocurrió y se han demorado los controles. Así que es muy importante que vengan a anotarse los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 17 a 19 horas, acá en Lalsia, Piedras 279. Tenemos teléfono, pero por lo general preferimos que vengan, entonces hablamos con ellas personalmente, si es posible. ¿Dónde va a estar ubicado? El móvil va a estar ubicado frente a la sede del Alce. Va a estar por cuatro días ubicado acá frente a la sede del Alce. Y bueno, pero tienen que venir a anotarse con anterioridad en lo posible. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.